bienvenidos todos a un nuevo vídeo de análisis técnico semanal en esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas materias primas divisas e índices bursátiles en compañía de benjamin y sasa trader y community manager de bing crypto antes de comenzar les recuerdo suscribirse en telegrama nuestro canal premium donde compartiremos las mejores señales de trading además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial para resolver todas sus dudas respecto a cuál activo de la mano de los mejores traders bienvenidos todos a un nuevo vídeo de análisis técnico semanal hoy es 3 de octubre del 2022 y mi nombre es benjamín y sasa trader y analista de bing crypto y bueno para comenzar tenemos aquí a bitcoin el cual pues ha seguido manteniendo una lateralización entre el nivel de los 18 mil 500 dólares y tomando como zona de resistencia la zona de los 20 mil dólares para con para contemplar un escenario alcista para el caso de bitcoin pues su precio debería cotizar por encima de los 22 mil 500 dólares donde su primer objetivo vendría a ser los 25 mil 300 dólares eso para contemplar una posibilidad alcista si siempre y cuando llegue a ubicarse por encima de los 22 mil 500 pero mientras se mantenga por debajo de este margen si donde bajo de toda esta área de liquidez pues básicamente nuestra proyección va a continuar siendo bajista en favor de la tendencia la cual pues sigue siendo bajista en tiempo tanto en tiempo diario como en tiempo semanal y pues nuestro primer objetivo vendría a ser la zona de los 16 mil dólares el siguiente objetivo los 12 mil 500 dólares y hasta los 10 mil 500 dólares o sea esta zona que yo tengo aquí marcada de color verde entonces la proyección para mí sigue siendo bajista y ya lo que ya esperaríamos sería el movimiento fuerte el movimiento agresivo inclusive no descartaría que intentase buscar nuevamente los 21 mil 800 21 mil 600 dólares o sea esta zona aquí de liquidez los 20 mil 400 20 mil o sea esta zona que hay aquí de liquidez en la cual posiblemente el precio pueda ascender a esta zona pero igual la intención sería simplemente continuar con el ascenso a buscar la zona o la ruptura primero que nada la ruptura de los 18 mil 500 dólares y el primer objetivo vendría a ser la zona de los 16 mil dólares entonces por lo tanto para el caso de bitcoin pues yo lo que yo espero es simplemente que continúe descendiendo en la semana pasada no vimos un gran movimiento tanto por parte de bitcoin como por parte de terreno ahorita lo vamos a ver entonces muchos mantienen la expectativa de un posible impulso alcista por lo que generalmente octubre lo cierra de manera alcista entonces vamos a ver cómo inicia la primera semana de octubre y de esa misma manera pues podríamos tener una proyección de momento pues se mantiene lateral le recuerdo que pues apenas está iniciando el mes de octubre trató de cerrar lo más alto posible que pudo su cotización para el cierre de mes de septiembre y pues nos proyectamos hacia un posible cierre de mes de octubre que podría ser alcista y al igual que noviembre sin embargo pues las expectativas a largo plazo pues son bajistas entonces posiblemente podamos ver un buen impulso si no lo voy a descartar pero de momento me mantengo respetando el impulso bajista que pues me proyecta a mí en tiempo diario si en tiempo semanal como bien ya les he mencionado pues se sigue manteniendo bajista si aquí se ve muchísimo más claro si de que pues posiblemente de no superar inclusive aquí la zona de los 20 mil dólares pues posiblemente pueda continuar descendiendo entonces no hay una no hay una perspectiva digamos alcista o notoria que podamos evidenciar o que nosotros podamos comprobar para decir puede presentar un ligero impulso alcista a este corto plazo entonces yo me mantengo al margen me mantengo en una perspectiva y para considerarlo alcista tendría que ubicarse por encima de los 22 mil 500 dólares si se llega a ubicar por encima de esa zona ahí yo ya podría decir bueno posiblemente vayamos a presentar un impulso alcista el cual se podría estar proyectando a buscar la zona de los 28 mil dólares pero pues mientras este escenario se siga manteniendo bajista mi proyección sigue siendo bajista respetando la tendencia ahora aquí pasando a ethereum se encuentra exactamente igual está tratando de superar el nivel de los 1250 dólares de perderlos pues el primer objetivo vendría a ser la zona de los 939 dólares y nuevamente de perder el nivel de los 939 dólares pues continuidad bajista entonces le recuerdo que pues ethereum se considera un activo inflacionario listo entonces al considerarse inflacionario pues estamos hablando de que con el tiempo va a tener va a tender a perder o a desvalorizar su valor respecto a las demás cosas entonces como les digo la proyección para el caso de ethereum pues es bajista y pues en este momento el nivel de los 1250 dólares es importante para marcar la continuidad bajista entonces escenario bajista tanto para bitcoin como para ethereum no ha cambiado absolutamente nada lo único que hemos visto es una lateralidad en la cotización debido pues al cierre de mes que tratan de mantenerlo lo más alto posible o tratan de tenerlo estabilizado respecto al movimiento fuerte que pueda llegar a presentar las dos primeras semanas de octubre ahora el siguiente activo que les quería mencionar es vainas coin vainas coin igualmente se mantiene lateral este se ha tenido un poquito más de movimiento ha respetado por dos ocasiones el nivel de los 257 dólares y pues la barrera la próxima barrera que tiene en este momento es la barrera de los 295 dólares entonces de llegar a superarla pues bueno podríamos considerar un impulso alcista que vaya a buscar los 330 dólares nuevamente si no lo voy a descartar pero pues si no llega a superar pues en este momento a pesar de que ha presentado ligeros impulsos alcistas pues los ha realizado con volumen relativamente muy bajo entonces yo lo consideraría como un ajuste a la sobreventa y yo lo que ya esperaría sería que pierda este nivel de los 276 dólares vaya a buscar los 257 dólares y la pérdida de los 257 dólares me proyectaría una caída a buscar los 213 dólares para el caso de vainas coin listo entonces nuevamente como les digo para pensar en un escenario alcista tendría que ubicarse nuevamente por encima de los 294 dólares para el caso de vainas coin ahora haciendo un breve repaso sobre los índices bursátiles pues le recuerdo este análisis que yo realicé la semana pasada fue un análisis técnico semanal el cual pues realice la comparación del nasdaq si del movimiento que ha tenido los últimos 10 años respecto al impulso alcista que presentó hacia el año 2000 entonces en esta gráfica aquí de manera micro si si lo comparamos el movimiento que tuvo en el estallido de la burbuja punto com si si lo vamos a comparar con el estallido de la posible burbuja cripto entonces básicamente en este impulso alcista es muy parecido al que nosotros precisamos desde el 2009 hacia el 2021 entonces tenemos aquí un y o presentamos aquí un impulso alcista que viene desde el desde el 96 entonces viene subiendo desde el 96 y asciende hasta el año 2000 en este escenario venimos viendo este mismo movimiento desde el 2009 hasta el 2021 entonces tenemos aquí cuatro años de tendencia alcista y aquí tenemos 10 años de tendencia alcista o sea una década listo ahora que nosotros vemos aquí vemos aquí una el inicio o el primer impulso bajista nuevo viene una recuperación si una recuperación casi que parcial aquí de en el sobre el 2000 para finales del 2020 ojo con esos láticos para finales del 2020 aquí viene una pequeña recuperación y nuevamente viene el crash sí y esto lo hace del 2000 hacia el 2000 2 o sea dos años de retroceso o sea si nosotros comparamos pues estamos hablando de que fueron cuatro años y dos años de retroceso cuatro años alcistas dos años de retroceso entonces si tenemos este escenario contemplado entonces podríamos nosotros considerar que estadísticamente apoyándonos en el movimiento del 2000 posiblemente tengamos aquí 10 años de tendencia alcista y cinco años de retroceso sí entonces en el artículo pues lo explico un poquito más al detalle si gustan leerlo pues lo van a encontrar en el portal de bincrypto el cual pues no solamente hacemos realizamos análisis técnico también realizamos toda una gestión de investigación de noticias actuales de criptomonedas y pues en este caso yo voy a aplicar aquí las ondas de elliot entonces este pequeño retroceso que nosotros vimos o experimentamos aquí en el año 2000 para finales del año 2000 pues aquí lo estamos viendo básicamente arrancando o finalizando el año 2021 durante todo el 2022 y aquí posiblemente vayamos a ver este impulso alcista si entonces el objetivo a corto plazo de la onda 1 que yo espero es que el impulso bajista termine sobre la zona de los 9500 puntos si sin embargo igual aquí se ha seguido manteniendo las los últimos días se ha mantenido estable sobre la zona de los de los 11 mil puntos o sea de los 10 mil 800 hacia los 11 mil puntos que ese sería el 50 de figonacci si aquí se ha mantenido ahora yo que esperaría simplemente me mantengo a la expectativa de que para el caso del nasdaq continúe descendiendo a buscar los 9 mil 500 puntos y eso va a ser un punto clave para comprar sí porque de caer a esta zona y de respetarla pues posiblemente vayamos a presenciar la onda 2 sí y sin y sin y si es que no continúa ascendiendo para yo considerarlo alcista para el caso del nasdaq tendría que ubicarse por la zona por por encima de los 15 mil puntos y sin una sobrecompra si claro está que si vamos a ver todos los indicadores casi todos los indicadores en este momento dicen sobrecompra sin embargo también muestran una un posible retroceso alcista de manera macro o sea en meses entonces muy posiblemente vayamos a experimentar esta subida en unos tres o cuatro meses sí porque aquí lo estamos viendo en tiempo semanal en tiempo mensual entonces muy posiblemente vayamos a ver o a experimentar en un lapso en un lapso corto pequeño de cuatro meses en el cual vaya a intentar recuperar la zona de los 14 mil puntos sabemos cómo es el nasdaq y posiblemente intenté buscar la zona de los 15 mil puntos entonces yo voy a ver personalmente yo voy a ver como una gran oportunidad de compra el impulso de la de la de la onda 1 y en la zona 2 pues la voy a utilizar como una zona de venta entonces aquí yo voy a comprar a gran escala y aquí es donde yo voy a intentar vender a gran escala listo proyectando la continuidad bajista a buscar el 100 de fibonacci que básicamente el 100 de fibonacci pues vendría a ubicarse sobre el punto máximo del año 2000 o sea los 5000 puntos entonces muy posiblemente veamos ese este posible escenario sí y con este gran retroceso de manera macro ahora nuevamente onda 4 buscando el retroceso hacia el 78 de fibonacci y de respetarlo bueno quizás pueda que se impulse un poco más un poco menos sí pero mientras respeta aquí esta zona pues subiendo nuevamente hacia los 7 mil puntos 8 mil puntos pues nuevamente me estaría marcando aquí la zona de la quinta onda y tendríamos un escenario bastante o sea tendríamos un retroceso a cinco años el cual pues nosotros podríamos estar aprovechando ya que digamos que por la parte de inversores pues podríamos comprar aquí sobre la zona 1 vender sobre la zona 2 y aquí entra ya como operadores de trading a ventas buscando la onda la la onda 3 sí y obviamente pues esto este impulso este cuesta proyección pues obviamente vamos a tener posibles digamos que nos van a poner en duda de que si posiblemente va a caer el mercado de esta manera o no si sin embargo pues nosotros vamos a tener esta proyección ahí guardadita esta va a ser nuestra tesis para el caso del nasdaq y por qué me enfoco más en el nasdaq que en otros índices pues el nasdaq es el índice tecnológico para eeuu al tratar con las criptomonedas pues estamos hablando de un sector tecnológico sin que es revolucionario entonces es por eso que analizo demasiado el nasdaq para encontrar esa esa confluencia o esa igualdad en el comportamiento tanto en tanto en el nasdaq como en el caso de bitcoin sin embargo bitcoin se ha mantenido bastante fuerte sobre la zona de los 10 de los 19 mil de los 18 mil a pesar de que el nasdaq pues ha presentado estos impulsos bajistas fuertes los últimos días ahora sí pasando aquí al sp500 en el sp500 aquí vemos que finalmente pues ha perdido la zona de los 3642 puntos aquí lo voy a pasar a modo vela si aquí ha intentado recuperarlo si de por si lo ha de por si ha creado una buena vela envolvente aquí también pues obviamente tenemos aquí un dow y vemos la manipulación que en este momento está presentando en el caso del sp500 si aquí aquí lo voy a marcar entonces aquí tenemos otro dow j y entonces simplemente yo que esperaría bueno si continúa ascendiendo pues objetivo 3745 puntos si continúa ascendiendo si no pues básicamente puede presentar el mismo el mismo movimiento que tuvo en este que eso fue el 28 de septiembre donde nos presentó aquí un retroceso alcista y continuó descendiendo con fuerza entonces muy posiblemente podamos ver en el transcurso de esta semana una continuidad bajista y pues nuestro objetivo sigue siendo el mismo entonces aquí lo voy a pasar a modo lineal en mi objetivo pues va a seguir siendo el mismo la zona de los 3400 puntos 3300 puntos y pues aquí ya tenemos nosotros nuestro gran canal inverso si que es un canal inverso alcista el cual pues yo espero que simplemente rebote y aprovechar este esta caída fuerte aquí para comprar ahí es donde yo espero realizar compras con la intención de presenciar este pequeño impulso a corto plazo hacia la zona de los 4300 puntos si igualmente al igual que en el nasdaq pues si no llega a superar aquí la zona de los 4300 puntos pues continuidad bajista y el nasdaq iría a buscar perforar la zona de los 3300 puntos 3300 puntos 3300 puntos a gran escala listo ahora pasamos al oro el oro pues ha sido nuestro nuestro indicador nuestro sensor de recesión no ha mostrado una gran recuperación e inclusive respeto muy bien la zona de los 1600 dólares por onza nuevamente ahora se está ubicando por encima de los 1700 dólares por onza entonces nuevamente dos escenarios para el caso del oro si el oro simplemente está presentando un retroceso para continuar descendiendo debería respetar aquí la zona de los 1700 máximo máximo podría llegar a ascender hacia los 1740 dólares ahí yo tengo una zona límite sobre los 1740 dólares nuevamente de respetar o sea de no lograr recuperar aquí la zona de los 1700 dólares 1740 dólares pues continuidad bajista y el objetivo vendría a corto plazo vendría a ser los 1480 dólares siguiente objetivo 1354 dólares que esa sería la zona en donde yo espero que nuevamente el oro entre en una zona de acumulación dentro de esta gran asa y nuevamente presente un gran impulso al cista si esto sería al mediano plazo o sea estamos hablando de un año año y medio este movimiento si esto no es tan rápido que diga o sea por lo que pues el análisis que nosotros estamos realizando es en temporalidad es bastante altas en este caso para para el oro estoy utilizando tiempo semanal entonces nuevamente como les digo si en los próximos en las próximas horas o en los próximos días muy posiblemente de recuperar aquí los 1700 el siguiente objetivo va a ser los 1740 dólares ahí es la zona límite que yo tengo marcada como les digo esa es la zona límite si llega a recuperarlo en los próximas semanas ya no estoy hablando aquí de días si en las próximas semanas llegase a ubicar y respetar aquí la zona de los 1700 1700 y 1740 dólares pues estamos hablando de que ha presentado un spring muy pequeño sí pero ha presentado un spring que sería una falsa ruptura porque el canal comprendido es entre los 2000 y los 1700 entonces al crear un spring o una falsa ruptura pues simplemente lo que me va a proyectar es una es un posible ascenso y lo va a hacer de manera o sea va a ser muy rápido ese ascenso sí entonces sin embargo yo voy a mantener la postura bajista y en este caso pues apoyándome en el fundamental de que el oro es nuestro indicador de recesión y debido a las subidas en las tasas de interés pues lo que se pretendería a corto plazo es que se fortalezcan las divisas sí y pues obviamente activos como las materias primas pues comiencen a depreciar su valor entonces de esta manera pues mientras más caiga pues básicamente lo que nos va a augurar o lo que nos va a pronosticar el oro es que estamos dentro de una recesión de mercado al entrar dentro de una recesión de mercado pues estamos hablando de un ciclo bajista a corto y posiblemente largo plazo lo que les digo puede llegar a durar 5 años y para finalizar les quería mostrar la proyección aquí que tenemos de tesla para los que nos han estado siguiendo el análisis que llevamos de tesla pues de por sí aquí yo tenía la zona límite marcada que era la zona de los 320 dólares y la cual pues ha perdido sea ni siquiera ni siquiera intentó subir hacia esa zona y respeto bastante bien los 308 dólares por por acción finalmente pues pierde el el canal alcista pierde el canal alcista y ahorita pues lo que yo ya esperaría sería simplemente su retroceso o un pullback entonces nuevamente posiblemente para el caso de tesla hacienda hacia a buscar los 270 dólares por acción confirmando la ruptura del canal si la pérdida del canal y la continuidad bajista hacia nuestro punto que a corto plazo que serían los 130 dólares por acción ese sería básicamente el final de de este recorrido bajista puede descender más y claro que sí pues aquí hay mucha más liquidez que está ubicada entre entre los 64 dólares y los 106 dólares entonces posiblemente también pueda descender a esas zonas pero para el caso de tesla me quiero mantener un poquito más reservado y en nuestro descenso nuestro objetivo vendría a ser la zona de los 130 dólares entonces para los que pronto estén buscando una posibilidad de entrar en tesla pues yo esperaría el retroceso o el pullback que lo realice respetando la zona de los 270 dólares y ahí que se preste como una oportunidad de entrada a la baja con objetivo hacia los 130 dólares obviamente eso es un proceso bastante lento y en análisis que le estoy realizando a tesla es en tiempo semanal entonces espero que esto pero que este análisis pues les sea de utilidad cualquier duda o comentario que quieran añadir pues no lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios o también nos lo pueden dejar en nuestro canal de telegram que es totalmente abierto gratuito para todos ustedes y nos vemos la próxima semana esto ha sido todo por hoy en nuestro análisis técnico semanal esperamos que les sea un poco más claro el posible panorama del mercado dale manito arriba si te gustó suscríbete a este maravilloso canal y dale click en la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y noticias importantes del mundo de los criptoactivos antes de irnos te recuerdo también suscribirte a nuestro canal de telegram en donde contarás con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas y con sólo cinco pasos podrás gozar de más privilegios en nuestro canal premium muchas gracias y seguiremos informando